De YouTube, ¿cómo están ustedes? Chocada Está mal, está mal Pero ya en esta primera frase musical Nada que ver Me encanta Diana Tiene una voz súper Quiero terminar el tema, hasta acá es lo que estoy diciendo Por ahí un poquito somos todos Y viste como es el fútbol Que nos matamos porque no hicieron un golpe Malo y todo La exageración en el argentino siempre, siempre está Y se terminó la conversación Yo no me enojo de lo que me dicen Sí de la mal, mucho estrés Entonces Por favor no me hagan gastar Más bella en el planeta Más femenina Que te como la pataleta Las cosas se me paga La pataleta No hay Más que te como la pataleta La pataleta ¡Vamos con Dios! Me agregó Digo No hay